¡Escucha la cumbia! Ahí viene mi burrito, cansado de buscar a su linda burrita y no la pudo encontrar. Y un burro se marchó, no volvió a regresar, el burrito quedó solito en su corral. Pobrecito, mi burrito está solito en el corral, tu burrita está en rendón. ¡Escucha la cumbia! ¡Fuerza ahora Colombia! ¡A saldíse a la canchita! ¡Aquí está con los amigos de Naucalpan! ¡Hasta con los amigos de Naucalpan! ¡Hasta con los amigos de Naucalpan! ¡Ya presente hoy! ¡Esta perramita de la salsa! ¡Ay, bien y burrito! ¡Manzado o buscar! ¡A su negra burrito! Solideros.net, apoyo total al Movimiento Solidero. ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡Ay, bien y burrito! ¡A esta perramita se dan los amigos de la previa nacional! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! ¡A su negra burrito está en el monte y no se oye rebustar! net cadena caja pesa solideros punto net